Faltan aún terminar toda la etapa instructoria, por eso va a declarar nuevamente personal policial que intervino técnicamente, o sea personal especial de la policía, que es el que intervino técnicamente en toda la investigación del proceso. Por eso hoy también vuelve a declarar personal policial. ¿Trabajó bien en todo este peritaje? Sí, creo que se podría haber trabajado mejor, y esto no es una crítica aviesa a la policía ni cosa que se le parezca. Yo parto de la base que es cierto lo que ellos dijeron, los que han declarado hasta ahora, es la primera vez que se encontraban con una escena del crimen de esta naturaleza, los ha sorprendido a todos sobremanera. Sí han resguardado bien el lugar del hecho, eso no me cabe ninguna duda, pero tal vez algunas otras pruebas de ADN y de muestra sanguínea se podrían haber concluido. Por ejemplo, lo que pasó los otros días, la que está en la tarjeta de crédito y en el documento, que se vio la foto y que no está hecha la prueba de ADN. Por eso digo, sin duda los ha sorprendido a todos y han hecho lo que han podido ante la magnitud del hecho, pero faltan elementos que a lo largo del juicio los vamos a ir viendo. ¿Se viene el relato también o se continúa con el relato de algunos vecinos? Sí, se va a continuar con el relato de algunos vecinos. Bueno, a nosotros el que más nos sorprende es el vecino que está pegado, pegado al departamento donde fueron los hechos, donde vivía Bárbara y la nena Mica. Ese es el testimonio que más nos sorprende porque sí escuchan, pero la escucha que tienen nos parece que por la magnitud del hecho ha sido muy desfigurado, muy limitada para sus propios oídos, ¿no? Entonces, pues, la veremos, la veremos. Hay que esperar que declaren el juicio y ver si amplían un poco su declaración. ¿Los dejó conforme el relato del periodista de la semana pasada? No, sinceramente no, no nos ha dejado conformes. El relato de Tocho nos parece que ha sido sesgado. Y bueno, hoy vamos a ir sosteniendo y agregando pruebas ante el tribunal justamente sobre esa declaración que consiste en la vinculación que tenía este muchacho con la familia Martínez, que nos parece que va más allá de la mera investigación que él dice que estaba realizando. Creemos que hay elementos más que suficientes para demostrar que había cierta relación de amistad o que se ha consolidado una relación de amistad que él negó en las generales de la ley. Por eso vamos a agregar algunas pruebas en tal sentido. Y también entendemos que hay que investigar, y nosotros vamos a aportar elementos en su momento, no ahora, pero sí en su momento, la relación de Tocho con la encina, que me parece que es mucho más pretérita a lo que él relata. Y bueno, ya veremos cuando llegue el momento. Vamos a esperar que declare la encina y después vemos. ¿A tu criterio está acreditado que hayan participado más de dos personas en el hecho? Mirá, por lo que declaró Méndez, que fue el que estuvo en la científica, él dice claramente que él tiene un ADN, que es parte de ese ADN, pero eso no implica que otras personas hayan actuado antes con los elementos y se hayan retirado. Es claro que él consiste y se basa en eso, en un ADN, pero dejó abierta la puerta de que otras personas pudieron actuar en el hecho y que él toma conciencia del último ADN. Gracias. 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 Gracias.